Buenas tardes, estamos aquí reunidos para unir en sagrado matrimonio a Edu y a Marina. El matrimonio es la mayor prueba de amor que podéis procesaros el uno al otro y es también el más sagrado de todos los sacramentos. Y es por eso, y no por otra razón, que estamos aquí reunidos hoy todos entre amigos y familiares para celebrar esta mía. ¿Puedes besar a la novia? Ojalá pudiera morir de espanto al contemplarte. Ojalá pudiera morir de espanto al contemplarte. Tremendo momento, el reno, el silencio se quedó boca abierto y no pudo comprender. Quizás fue el aliento por no estar atento, disfrutar aún sabiendo que no había na' que hacer. Ojalá pudiera morir de espanto al contemplarte. Ojalá pudiera morir de espanto al contemplarte. No perdió ni un segundo, parecía el fin del mundo empuñando birra y puro y lo quiso reemprender. No sabía si era tarde ni que decirle ni que enseñarle. Y ahora todo poco probable, como podía demostrarle que su esfuerzo no era en balde. 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 Ojalá duela a la novia. Ojalá pudiera morir de espanto al contemplarte. Ojalá pudiera morir de espanto al contemplarte. Y vivir esperando el momento que no llegó Y vivir esperando el momento Espéralo, espéralo, espéralo Y vivir esperando el momento que no llegó Y vivir esperando el momento Espéralo, espéralo ¡Ojalá! ¡Gracias! 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 Y vivir esperando el momento, que no llego Y vivir esperando el momento, espéralo, espéralo, espéralo Y vivir esperando el momento, que no llego Y vivir esperando el momento, espéralo, espéralo Ojalá pudiera morir de espanto al contemplarte Ojalá pudiera morir de espanto al contemplarte ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.